No se ligó, o vos en lo particular, ¿no? El tema de los palos, hay que poner un poquito de sal, ¿no? A veces puede pasar, a veces puede pasar. Bueno, hoy no pudo entrar, pero bueno, hay que seguir trabajando, hay que recuperar la vuelta porque se notó en este partido que estábamos muy cansados, hicimos muchos desgastes seguidos, así que nada, es de seguir trabajando, seguir con la misma humildad y bueno, en la próxima va a caer de vuelta. Más allá del resultado, el tema de la voluntad, de ir, de pelear, de muchas veces presionar casi solo arriba, ¿no? Es que sí, la verdad que tanto yo como todos mis compañeros siempre tratamos de dar lo mejor que tenemos, tratamos de estar bien físicamente, obviamente de hacer ese desgaste que siempre nos pide el cuerpo técnico, pero bueno, es algo que nos caracteriza, es algo que no tenemos que perder porque bueno, es algo que nos dio resultado en este campeonato. ¿Se viene una final ahora por Copa Argentina, después pensar en San Pablo, primero Tigre? Claro, ahora tenemos la Copa Argentina, tenemos que pensar en el partido más próximo, así que nada, recuperar lo más rápido posible, tratar de estar bien fresco de vuelta para ese partido, sabemos que son partidos difíciles porque son partidos donde con un error te puede ir afuera, así que nada, tenemos que estar de vuelta muy concentrado y hacer lo mejor posible.